Este tema es realmente intemporal. Trata de ti. Del hecho de estar vivo. De descubrir. De sentir. Y es sobre la alegría que existe en el corazón de cada ser humano. Una sencilla canción. Me gustaría hablar de una canción. Todos habéis oído canciones. De hecho, hay canciones para casi todo. Hay canciones para hombres. Canciones para mujeres. Para coches. Y las hay incluso para aviones. Para motos. Y para bicicletas. Pero la canción que deberías oír. No se refiere a ninguna de esas cosas. Es una canción que está compuesta, pero nadie sabe por quién. Es la canción más antigua del mundo. Es la canción que tu corazón quiere cantar para ti. No se trata de un gran espectáculo con guitarras, pianos, violines y percusión. No se trata de una canción, sino de una canción sencilla, que está dentro de ti. Y la pregunta no es si esa canción existe. Desde luego que existe. La pregunta es... ¿Quieres escucharla? Estoy seguro de que hay quienes, si les hicieras esa pregunta, dirían, sí, 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 sí. Pero con decir, sí, 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 no basta. Puedes decir, sí, 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 hasta ponerte morado. Pero eso no es suficiente. Puedes contar cualquier cosa a los demás. Y lo haces. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Seguro que conoces el cuento de Pinocho. Y cada vez que Pinocho mentía, la nariz le iba creciendo más y más y más. Disculpame, no pretendo criticar a nadie. Pero ¿cuánto crees que pueden crecer nuestras narices? Creo que te haría falta una pequeña grúa para sostener la tuya. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué respondes? Esto sucede a diario. ¿Cómo estás? Estoy bien. Si vas a algún sitio, te preguntan, ¿te lo estás pasando bien? Ya lo creo. ¿Has tenido un buen vuelo? Oh, sí. Ni lo pensamos. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Decimos, bien. No tiene nada de malo, pero lo que yo me planteo es, si no sabes quién eres, ¿cómo puedes responder sin que te crezca la nariz? ¿Has oído la canción? ¿Has oído la canción? La canción. La canción. ¿Has escuchado ese ritmo, ese compás que suena dentro de ti? Porque si no lo has escuchado, no sabes lo que es el verdadero espectáculo. ¿A qué me refiero con espectáculo? Cuando escuchas esa maravilla que llevas en tu interior, ese espectáculo se llama paz. Y cuando estás en paz, cuando sientes paz, estás vivo. ¿Ves? ¿Ves? Esto ya lo sabes. Lo sabes. Te lo digo, pero tú ya lo sabes. Y lo has sabido siempre. Siempre. Y la vida es así. Lo que debería ser obvio no lo es. Y lo que es obvio es totalmente trivial. ¿Qué es lo que ves? Miras a tu alrededor y dices, veo esto, aquello y lo demás allá. Y esto también lo sabes. Nos gustan los árboles por su aspecto. Pero a ellos les encantan sus raíces. Nosotros no las vemos. Pero constituyen la esencia del árbol, no todo lo demás. Sí, tienen hojas, flores, frutos, esto y aquello, pero la esencia del árbol es la raíz, y la raíz es algo que no alcanzas a ver. Tú también eres un árbol. ¿Estás familiarizado con tu raíz o solo con tu aspecto? A algunos les gusta dejarse barba, y a eso hay que dedicarle tiempo. Yo antes tenía bigote, y todos los días tenía que estar recortándolo aquí, aquí y aquí. Hay personas que tienen una barba larguísima y no se la cortan nunca, pero eso también requiere mucha atención, porque la tienes que peinar, mantenerla limpia. Si no, sería como una cesta. Se podría ver todo lo que esa persona ha comido durante la última semana. Vaya, has comido esto, esto y eso. Así que tienes que mantenerla limpia. Y en esto es en lo que nos fijamos. Esto lo es todo. Esto es lo importante. Y lo que vemos lo aceptamos como real. ¿Quién eres? Y tú te miras a ti mismo. Soy yo. Pero algunos dicen que eso no es real. Algunos opinan que eso no es real. Lo real es otra cosa. Lo verdadero es otra cosa. ¿A quién crees? Y eso es lo que quiero resaltar. No creas a nadie. Por favor, no creas a nadie. En lugar de creer, conoce. No creer, sino saber. Conócete a ti mismo. Conoce quién eres. Sé consciente de lo que significa en tu vida esta bendición llamada la respiración. Cada día. Cada momento que llega y te da el regalo de estar vivo. La posibilidad. Ah, sí. ¿Y qué hay de la canción? La canción. ¿La has escuchado? Ha estado sonando. Se ha cantado desde que eras pequeño. Y seguirá sonando hasta tu último aliento. Y siempre que oigas esta canción, te llenarás de paz. ¿Me crees? No lo hagas. No me creas. Todo este asunto del creer ha creado graves problemas al mundo. Es hora de que sepas por ti mismo lo que estoy diciendo. No te puedes permitir vivir tu vida dudando. No te puedes permitir vivir tu vida dudando. ¿Por qué no la oigo? ¿Por qué no la oigo? ¿Por qué no la oigo? ¿Por qué no me veo a mí mismo? Si ese ser del que hablas existe, ¿cómo es que no lo veo? ¿Sabes por qué no ves a tu propio ser? Porque estás tan lejos de ti mismo que no lo puedes ver. Acércate más y lo verás. Acércate más a ti y tú también podrás verte. Si no oyes la canción, es porque hay demasiado ruido. Quédate tranquilo y en silencio. Y tú también oirás esa canción que está dentro de ti. Eso es lo que hace falta. Porque hay algo que no para en todo el día. Deberías hacer esto, deberías hacer aquello, no hiciste esto. Deberías haber hecho eso, aquello y lo demás allá. ¡Ay, lo que sucedió fue terrible! ¡Dios mío! ¿Qué es lo que van a pensar de mí? Pensarán que eres tonto. Lo que dije fue una estupidez. Lo que hice fue una estupidez. Todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no has oído nada que te atraiga más que eso. Lamentablemente, eso es lo más atractivo que escuchamos, aunque sea algo horrible, pero te acostumbras a ello. Aquello a lo que nunca deberías acostumbrarte es a lo que te acostumbras. Te acostumbras a la confusión cuando deberías resplandecer de claridad. Deberías brillar de tanta claridad, pero estás totalmente habituado a la confusión. Deberías estar radiante de sabiduría, pero te has acostumbrado a creer. Está la oscuridad y está la luz. ¿Puedes elegir? ¿Tienes elección? Por favor, no contestes que sí. No lo hagas. No lo hagas. Ni te lo pienses. No respondas sí. No permitas que nada en ti conteste sí. Puedo elegir. Puedo estar en la oscuridad o puedo estar en la luz. No, no. No tienes elección. Tienes que estar en la luz. Tienes que hacerlo. Tienes que estar en paz. La paz que emana de tu interior, no de tu mente. No, no. Lo único que has de hacer es mirar en tu interior. Siente. Comprende. Siente esa luz. Siente esa paz. Siente esa alegría. Siente esa gratitud. Entonces comprenderás lo que es el silencio. Porque en ese silencio, sin ningún esfuerzo, empezarás a oír la canción. Y cuando de verdad empieces a oír la canción, no dudes en bailar. Y hazlo durante el resto de tu vida. Baila. Y baila al ritmo de la vida. Porque esa canción trata de tu existencia. No es una teoría, ni una idea, ni una filosofía. Sino algo tan real como saciar la sed. Algo tan real como el placer de sentarse cuando uno está cansado. Algo tan real como alimentarse y sentirse satisfecho. Del mismo modo, amigos míos, exactamente igual. Tener el sentimiento de estar completamente satisfecho. No. 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 Gracias.